3, 2, 1... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Estoy moviendo a alguien! ¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy nos acotamos en un video bastante cool y bastante, pero que bastante especial. Ya que chicos, el día de hoy es mi cumpleaños. Actualmente son las 12 de la noche del 2 de marzo, o sea, es mi cumpleaños ya ahora mismo. Y he visto algunos videos por YouTube que claramente dicen que no juegues Among Us el día de tu cumpleaños. Así que el día de hoy, chicos, voy a jugar Among Us en el día de mi cumpleaños y vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que vamos directamente aquí al Among Us, chicos. Recuerda su hermoso like y suscribirse al canal con la campanita que es muy, pero que muy importante. Y bueno, vamos a empezar a jugar. Primero quiero checar el local a ver si encontramos alguna cosa extraña aquí en Among Us. Se supone, y ojo, se supone que si jugamos Among Us el día de nuestro cumpleaños en la noche, pues pueden llegar a pasar cosas extrañas. Y el día de hoy lo voy a hacer. Entonces, chicos, dejen su hermoso like. Chicos, recuerden que hoy es mi cumpleaños y que mejor regalo que un hermoso like en este video que lo apreciaría muchísimo, chicos. Ok, vamos a ir justamente aquí a la computadora, como podemos ver. Hay cosas muy raras, ¿eh? Vale. ¿Hay nuevos colores en el Among Us? ¿Hola? ¿What? Estamos viendo que hay nuevos colores en Among Us. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿What? ¿Hola? Hay nuevos colores en Among Us. ¿Qué me están contando? Pero, ¿cuántos colores hay aquí? ¿Hola? ¡Y hay más todavía! ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Cómo hay tantos colores en mi Among Us ahora mismo? Vean cuántos colores hay de verdad. ¡Y continúa! ¡Pero bueno! Pero bueno, ¿cuántos colores hay en Among Us? ¡Oh, my God! Vean la cantidad de colores que hay. ¡Y sigue! ¡Y no! ¡Se acaban los colores! ¡Ok! Esto es muy hardcore, ¿eh? Esto es muy, pero que muy hardcore. ¡Y síguela! No, no, loco, chicos. Me estoy volviendo loco. O sea, ¿cuántos colores hay ahora mismo en Among Us? Vale, aquí se acaba, ¿eh? El último color es este. Vale, si este video llega a muchísimos likes, voy a traer un video en el canal probando todos los colores ocultos que estamos viendo por acá, que seguro son una locura tremenda, ¿eh? Vale, voy a colocar el clásico rojito de siempre. Vamos a ir a jugar partidas de Among Us a ver si pasa alguna cosa extraña o no. Voy a poner la música, voy a poner esto, voy a poner esto y a lo mejor pasan cosas extrañas aquí en el Among Us. Así que vamos a ir a la partida. Vamos a ir justamente a encontrar una partida en línea a ver que los topamos. Y a ver. Ok, vean. Este de acá tiene un color oculto. Chequen, chicos. Es como un color azul y rojo como si fuera Spider-Man, ¿no? Vamos a poner acá Start. A ver, a ver si pasa algo raro, chicos. Tengo miedo. No sé qué vaya a ocurrir. No sé qué vaya a pasar. En teoría pasan cosas muy raras cuando jugamos en nuestro cumpleaños. Igual ustedes pueden comprobarlo en el día de su cumpleaños. No se jueguen en la noche o lo que sea. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? A ver. No sé qué pasa. No quieren convencer. A ver. ¿Estos dos tienen el mismo color? ¿Hola? ¿Tienen el mismo color hackeado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este cambio de color? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? De verdad. Es una locura lo que estamos viendo en este momento, chicos. A ver. ¡Janitor! ¿Qué se supone que es un janitor? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok. Bueno. ¡Está temblando todo, chicos! La cosa ya va mal. La cosa ya va mal. Ok. Tengo miedo. Tengo un botón raro aquí. Vamos a ver las cámaras. A ver con qué nos topamos, chicos. ¿What? Ok. No sé qué está pasando acá, chicos. ¿Hola? Vale. ¿Qué está pasando aquí? Vean. Todos tienen el mismo color. No sé qué está ocurriendo, ¿eh? Vale. No sé. Eso está muy raro, chicos. Comenten aquí abajo en los comentarios cuándo es su cumpleaños, ¿ok? Quiero leerlos ahora mismo en los comentarios, chicos. Que me comenten cuándo es su cumpleaños. Cuándo es que ustedes cumplen años, chicos. Y si alguno cumple hoy como yo, puedo dar un corazoncito en los comentarios. Porque tú y yo ahora compartimos cumpleaños el 2 de marzo. A ver. A ver. Dicen acá que... No sé, chicos. Este de acá tiene color arcoiris. Yo tengo el nombre color azul. Hay alguien que tiene el nombre color gris. Yo no entiendo nada. A ver. A ver. Le voy a dar skip. Porque yo no sé qué está pasando. Honestamente. Yo no sé qué está ocurriendo, ¿eh? Vale. Vean. No sé qué está ocurriendo con mi Among Us. Vamos a otra partida mejor. Porque no sé qué está pasando. Vamos a poner otra partida. A ver. Esta de acá. De Miles. Vale, chicos. Vean. Aquí todo está más tranquilo. Lo mejor... Bueno. Aquí tienen estos dos el mismo color. Vean. Hola. ¿Cómo comparten colores en Among Us? Eso... ¿Qué? Él tiene mi color también. Hola. Y soy el impostor. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Vean. ¿Qué es esto? Tengo un botón. Tengo un botón, chicos. Vean. Y... Oh. ¿Pero qué está pasando? Vean. Tengo tres botones. Tengo tres botones diferentes de mi Among Us. A ver. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué hice. Vale. Tengo miedo, chicos. A ver. No sé qué pasa, eh. ¿Qué? ¿Cómo gané? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Chicos, de verdad me entiendo. A ver. Esto era real, eh. El que jugar con tu competencia te afecta. De verdad es cierto, eh. Ahora soy médico. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí, chicos? De verdad no lo entiendo, eh. Vale. Me voy a escanear. Soy red. 3,6. E92. Red. Ok. A ver. Positivo. Vale. Chicos, no sé qué está pasando. De verdad, eh. Hay cosas muy extrañas en el mapa. Hay cosas muy raras pasando por todos lados. No sé qué va a pasar, eh. ¿Qué? ¿Cómo que hago? ¿Me automate? ¿Hola? ¿Me automate? ¿What? ¿Qué está pasando, chicos? No entiendo nada de esto, eh. De verdad. Les juro que no entiendo nada de todo esto, chicos. Y soy manipulador. ¿Qué es esto? ¿Puedo manipular? A ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Están, pues, cosas muy extrañas, chicos. Muy extrañas. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Vean. Aquí abajo dice que tengo un botón que se llama control. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Hola? Estoy moviendo a alguien. Estoy moviendo a alguien, chicos. Lo mato. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en el espacio, pero hasta arriba del espacio. ¡Vean! ¿Esto es posible? Estoy viajando en el espacio, chicos. ¿Qué? No entiendo. Esto es muy hardcore todo. Aquí hay como un campo de fuerza que está maldito. No entiendo nada, chicos. Oh, my God. A ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿What? ¡Y gana la partida! Vale. Chicos, no sé qué hacer. Está muy hardcore todo esto, ¿eh? Vale. Vamos a, básicamente, buscar una partida. A ver. Quiero buscar mapas, chicos. Quiero qué pasa en los mapas. He visto que hay que ir al modo libre. Y vamos a ver qué pasa. Así que vamos a ir justamente a Mirahq. Y vamos a ver qué pasa en el modo libre, chicos. Tengo miedo, ¿eh? A random room will... A ver. ¿Cómo que un cuarto random va a ser lleno de lava en 15 segundos? ¿Cómo que lava? ¿Hola? ¿Cómo que...? Chicos, dice que en 7 segundos va a haber un cuarto lleno de lava. No entiendo qué está pasando. ¿Hola? A ver. 3, 2, 1... ¿Qué? A ver. No entiendo qué está pasando, chicos. Honestamente. Tengo miedo, ¿eh? No sé qué vaya a pasar. Todo esto es muy extraño. Todo lo que está ocurriendo acá es muy extraño, chicos. No entiendo nada, de verdad. ¿Qué está pasando? Vamos a ver el mapa. A ver con qué nos topamos. Pero todo está muy raro, ¿eh? Todo está muy extraño, honestamente. No sé qué está pasando. Vamos a ir por acá. A ver. Hay un cuarto con lava, supuestamente. Pero no sé cuál es. Y tengo miedo, ¿eh? Vale, vean. ¡Este Domi cambia de color! ¿Qué? ¡Véanlo! ¡Este Domi está cambiando de color, chicos! ¡Es color arcoiris! ¡Hola! ¡Hola! ¡What the fuck, amigo! ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? No entiendo nada de verdad, chicos. A ver, ¿qué hay por acá? O sea, de verdad, no sé qué está pasando en este momento, chicos. Yo tengo miedo. O sea, es como que están... ¡Vean! Ahí hay lava, creo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¿Por qué hay lava? Esto es lava, chicos. ¿Por qué hay lava? ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Por qué hay lava en Among Us? A ver, chicos. No lo entiendo. Hay lava en Among Us. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? A ver, no lo entiendo, ¿eh? No, no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo nada de lo que está pasando, chicos. Vamos a ir por acá. A ver con qué nos topamos. A ver si vemos alguna cosa extraña. A ver, aquí está la lava. Y vean el fantasma. ¡Cambio de color! ¡El fantasma cambia de color, chicos! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Es lo más rápido que me ha pasado en Among Us en toda la vida, chicos! A ver. Voy a ir por acá. A ver qué contamos por aquí. A ver qué por acá. Me da miedo de notar algo raro por acá. De verdad. Vamos a ir por acá. A ver, aquí no hay nada extraño. De momento todo está normal aquí. A ver. ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Eso era red? ¿What the fuck? Ok, ok, ok. Se me estiró la Among Us. Voy a volver a abrirlo. Vamos a ver qué pasa. No entiendo nada, eh. ¡Oh, my God! Vale, chicos. He vuelto a abrir la Among Us. Vamos a ir justamente ahí. No sé qué está pasando. Lo estoy abriendo. Vean. No sé si era red. Eso se me cerró el juego cuando lo vi automáticamente. Recuerden dejar su hermoso like y suscribirse al canal, chicos. Porque hoy es mi cumpleaños y sería el mejor regalo del mundo. Que todo mundo se suscribiera al canal con la campanita y dejar su hermoso like en este video. Vale. Voy al modo en línea. Vamos a ver si contó alguna partida. A ver, aquí hay una partida de Kai Kai Nice. Vean. No entiendo. Es como que todos son del mismo color. Vean. Este también es arcoiris, chicos. Y hay dos del mismo color. No entiendo. No entiendo nada, eh. A ver. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Soy médico. Me toca volver a ser médico, chicos. A ver. Es que está muy raro todo. Está todo muy raro, eh. Aquí voy súper lento también. A ver. Yo me voy a quedar aquí en esto. A ver. Yo no sé, chicos. Si ustedes notan alguna cosa. Extraña el día de hoy. Pónganlo en los comentarios igual. Porque vean este video completo. Pónganlo en los comentarios. Porque no sé qué vaya a pasar, honestamente. Vale. Voy por acá. Este me quiere funar. Vamos a tomar la lantera rápido. Porque me quiere funar el pana. No, no, no. Me quiere funar el pana. Me quiere funar el pana. Me quiere funar. Me quiere funar. Me quiere. No, 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 no. Me quiere funar el pana, chicos. Me quiere funar, eh. Vale. A ver. Honestamente, chicos. No sé qué hacer. O sea. Todo está muy raro. Hay modos de juego raros. Hay colores raros. Vean. Aquí hay una alcantarilla. Y aquí nunca había una alcantarilla. Nunca ha habido una alcantarilla aquí, chicos. Y ahora hay una alcantarilla. Y no entiendo. Están pasando cosas muy hardcore, eh. Están pasando cosas demasiado hardcore en Among Us el día de hoy. Vale. Aquí vemos a alguien. Creo que es el impostor ese, ¿no? O sea. Había una alcantarilla en medio del pasillo. ¿Este qué hace? Lo va a seguir de lejos. A ver qué pasa. Vale. Va a hacer escáner este. Lo va a asustar. Vale, chicos. No sé qué está pasando honestamente, eh. O sea. Me están pasando las cosas más hardcore que me pueden haber pasado en el mundo. Me estaba pasando lo más hardcore de lo más hardcore honestamente. Voy a ir con este. A ver qué pasa. Vale. Se fue a matarlo. Se fue a funarlo, creo yo. Lo va a funar. Vale. Chicos. Están pasando cosas muy hardcore. ¡Eh! ¡Me funa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me funó! ¡Y ganamos! ¿Qué está pasando aquí, chicos? A ver. Actualizamos. Es una partida de siempre. No entiendo nada, eh. Voy a entrar. Vamos a ver qué colores hay, chicos. Porque hay colores muy raros. Vean. Este de aquí. El color dorado. El color verde. El color verde lindo. Este color. El color. A ver, chicos. Es que son demasiados colores, eh. A ver. ¿Este color qué hace? ¡Oh! ¡Es el color que vimos antes! Y este igual. Ok. Y este. ¡Oh! Vean cuántos colores hay, chicos. Y se ve que algunos son muy hardcore, eh. A ver. Chicos. Si quieren traer un video de esto en el canal, próximamente dejen todo su like. Porque vean la cantidad de colores que hay ahora mismo en el Among Us. Vean. ¿What? Vean este color. A ver qué dicen. Please, Captain, roll a manipulator on. Ok. ¿What? No entiendo. Hay colores muy raros, chicos. A ver. ¿What? No entiendo nada. El color. Vean el color arco iris, eh. Like si quieren que traigan un video con el color arco iris, chicos. Sería muy chido, ¿no? Aquí pasan cosas extrañas con el color arco iris. A ver. No entiendo nada. Vamos a ir al modo libre y vamos a ver el mapa que nos falta ver por ahora. Que es el mapa de Polus. Eh. No sé qué vaya a pasar, chicos. Honestamente. Bueno. Antes de entrar, quiero ver si hay una otra partida más. Porque quiero jugar otra partida. A ver. Aquí hay una. De Miles. Ok. Vean. ¿What? ¿Esto qué es? Está todo muy raro, ¿no? Como que mucha gente acá. A ver. ¿Qué pasa? Estamos en... Y soy el impostor. Soy el impostor, chicos. ¿Hola? Vale. ¿What? Ok. Vean. Puedo, puedo, puedo crear cantarías. ¿What? Y puedo poner minas. A ver. Si yo voy acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo exploté! ¡Lo exploté! ¡What? ¡Oh! ¡Lo exploté, chicos! ¿What? ¿Qué es esto? No lo entiendo. A ver. Yo voy a tener un video de esto también. Es que... ¿What? No entiendo nada. ¡Hola! A ver. A ver. ¿Qué dicen? No voy a decir nada, ¿eh? ¿Who did this? A ver. No lo entiendo, ¿eh? Le voy a dar skip. Pero... Lo ponen skip. A ver, chicos. ¿What? No lo entiendo, ¿eh? A ver. O sea, puedo hacer que los amongos exploten. Literalmente puedo hacer que los amongos exploten, chicos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Ok. A ver. No lo entiendo. A ver. De verdad. ¿Me quieren funar? Me quieren funar a mí. Me quieren funar a mí. A ver. ¿Podré yo matar a muchos con una mina en medio de todo el mundo? A ver. Vamos a ir a Medbay con todos. Se los va a ir a todos. Se los va a ir a todos. A ver qué pasa. ¿Me voy a ir aquí con todos? Aquí. Vale. A ver. ¿Los podré matar a todos o no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice, chicos. No sé qué hice. Hice algo muy raro. ¿Hola? ¿Qué? ¿What? A ver. ¿Qué hice, chicos? Soy médico ahora. Soy médico. ¿What? O sea, pudo crear bombas. Y las bombas mataron a todos. A ver. Si ustedes quieren hacer un video de esto, chicos. Dejen todo su hermoso like. Y traigo un video de poner bombas de esas en Among Us, chicos. No sé. No sé qué hacer. Eso es muy hardcore, chicos. No puedo ni procesar bien la información. Porque son tantas cosas hardcore que están pasando como que me llevo un cuerpo. Tal cual, así. A ver. La revive. Lo revivo. Ok. Gracias. Ok. No. No. Vale. La tarea. No puedo hacer nada, chicos. No puedo hacer nada. Me van a afunar. Me van a afunar. No. No. Me van a afunar. Y perdimos. Vale. Chicos. Voy a ir a ver el último mapa que me hace falta. Que es el mapa de Polus. Vamos a ver qué pasa. Es el único mapa que me hace falta el día de hoy por ver. Y ya tengo, pues, visto todos los mapas en teoría. Así que. Voy a ir al modo libre. Vamos a ver qué pasa. Mapa de Polus. ¿Eh? Vale. ¿Qué es eso de ahí? ¿Hola? ¿Qué es eso de ahí, chicos? Vean. ¿What the fuck? Se me cerró el juego. ¡No! Se me cerró el juego, chicos. ¿What the fuck? A ver. Ok. El día de hoy pasaron muchas cosas raras. Me encontré a Saboteur. Me encontré a Red. Pasaron cosas extrañísimas. No jueguen a Mongols de noche en su cumpleaños. Porque van a pasar cosas muy raras, chicos. Y nada más. Que si aquí me despido, Zonifer. Pues solo para todos. Y chicos. Chao, chao.